Hola amigos, soy César Sar, el turista. Te invito a que me acompañes en una nueva y apasionante vuelta al mundo a visitar 60 países en todos los continentes. Más de 500 historias donde mostrarte cosas que ver y hacer en nuestro increíble planeta. Esta y otra, muchas historias a lo largo del mundo. ¡Allá vamos! ¡Viva la vida! El turista. El lunes a las cinco y media estreno en Viajar.